La obesidad infantil es un problema de salud que se tiene que prevenir y atender de manera integral entre las familias y el sector salud, manifestó Julio César Ramírez Arguello, secretario de Salud Estatal, durante la inauguración del II Congreso de Obesidad Infantil. Recordó que a nivel nacional se emitió una alerta epidemiológica, ya que en niños de 5 a 11 años el 32% presenta obesidad y desde los 11 a los 17 años se incrementa al 36% y en Querétaro son 19 mil niños, lo que se traduce en un 10% de la población infantil. Aquí en Querétaro, el reporte que tenemos hasta el mes de agosto, tenemos de la población infantil detectada, tenemos sector salud, tiene detectado a 19 mil niños con sobrepeso y obesidad. Prácticamente en la población infantil, sacando el censo, sería un 10% de la población infantil la que tenemos con problemas de salud. Al inaugurar el Congreso, la señora Karina Castro de Domínguez convocó a las instituciones educativas y de salud y familias a prevenir la obesidad con una cultura de una alimentación sana. Ya lo decía en un inicio, debemos tener presente que la salud es una de las mayores bendiciones de la vida y está en nuestras manos cuidarla todos los días para poder disfrutar de cada momento. Sobre todo, hay que cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes para que crezcan y se en la actualidad. Es un gran reto mantenernos 100% sanos, pues existen diversas enfermedades que impiden a la niñez tener una infancia saludable. Entre ellas, se encuentra la obesidad. Con imágenes de Manuel Tobar, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.